Los factores de riesgo cardiovascular suponen una amenaza constante para tu vida en el sentido de que incrementan de forma muy importante la probabilidad de sufrir eventos cardiovasculares como puede ser el temido ictus o el infarto agudo de miocardio. Sabemos que su modificación y control minimizan de forma importante este riesgo. Por eso te pido que seas inteligente, que te adelantes a la jugada porque en tu mano está prevenirlo.